Un robo de una camioneta que terminó chocada y otro robo de sacos con papas y cebolla afectó a Punta Arenas. Dos destacados músicos croatos ofrecieron un concierto en la catedral en el marco de la independencia de ese país. La municipalidad en conjunto con personal de la policía de investigaciones hicieron una limpieza en el parque Chabunco. Y el deporte, el equipo general del canto se tituló bicampeón de fútbol en la Liga Popular. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presenta ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. La noticia del domingo de inmediato en sus pantallas. El robo de una camioneta que al final terminó chocada y otro robo de sacos con cebolla y papa y una bicicleta afectó a Punta Arenas. Este sábado se registró un robo de una camioneta en la cual la víctima salió a la persecución de los ladrones sin dar aviso a carabineros, finalizando con la camioneta chocada. A una persona a la cual transitaba camino a su domicilio fue interceptada por cuatro sujetos, los cuales premonidos de arma blanca, abordado, intimidado, sustrayéndole en este caso su vehículo. De igual forma con esta persona, la víctima a bordo del vehículo, el cual fue dejado en el parque María Betty, dándose la fuga del lugar. En Pedro Sarmiento de Camboaco, en Avenida Libertado Bernardo Higgins, cuando esta persona se encuentra con su vehículo, iniciando un seguimiento por su cuenta, donde este vehículo choca con otro vehículo particular, de donde se bajan dos sujetos, los cuales se dieron a la fuga, quedando una persona de sexo femenino atrapada al interior. Un segundo robo se registró en horas de la tarde, en que dos sujetos sustrajeron de un lugar habitado dos sacos de papa y dos mallas de cebolla. Estas personas, horas antes, también habían robado una bicicleta. Los cuales momentos antes habían sustraído desde una casa habitación, diferentes especies, los cuales las trasladaron hasta un local comercial, con la afinidad de que se las guardaran para posteriormente ser retiradas, en ese momento que la víctima logra llegar hasta el local comercial, donde reduce estas dos personas en compañía de vecinos, llamando personal de Carabineros. En ese momento que el personal de Carabineros estaba procediendo a la detención, llega una nueva víctima, la cual señaló a estos mismos sujetos, indicando que momentos antes también le habían sustraído una bicicleta de su propiedad. Uno de los imputados de este último caso resultó con prisión preventiva, mientras que el otro con arresto domiciliario total. La Municipalidad de Punta Arenas y la Policía de Investigaciones, que está dichosa de paso en su mes aniversario, organizaron la limpieza del Parque Chabunco, esto en el Día Internacional del Medio Ambiente. Una limpieza del Parque Chabunco se realizó este domingo por parte de la Policía de Investigaciones, la Municipalidad de Punta Arenas, en conjunto con la comunidad. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial Internacional del Medio Ambiente, creo que estas actividades dan una muy buena señal a la comunidad, debemos todos la responsabilidad de una ciudad limpia, una responsabilidad de todos quienes habitamos, digamos, esta hermosa región, este es un parque, es una infraestructura verde muy grande, son 36 hectáreas. Enseñar respecto al tratamiento y la clasificación de algunos de ellos, ya para eso, con la ayuda de la Municipalidad, tuvimos la chance de poder clasificar de acuerdo a tipo, ya, por ejemplo, tenemos una campana donde se guardaron todos los vidrios, un contéiner de punto limpio que más que nada sirvió para las botellas plásticas y las latas. Una actividad que contó con la participación de adultos, niños y niñas, que se comprometieron con mantener estos lugares en óptimas condiciones. Tenemos que cuidar el planeta para que el planeta se ponga feliz. Que cuide la naturaleza porque cuidar el medio ambiente es muy importante para prevenir la contaminación y que otras especies no mueran. Una tarea importante que depende de la voluntad del ser humano ante la contaminación inminente en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Y dos destacados músicos croatas llegaron hasta Magallanes para ofrecer un concierto en la Catedral de Punta Arenas. Esto en el marco de un nuevo aniversario, el 31, de la independencia de ese país balcánico. Interpretaron piezas en órgano y oboe. Celebrando los 31 años de independencia de Croacia, se realizó un concierto de oboe y órgano en la Catedral de Punta Arenas con dos destacados concertistas que vinieron directamente de la capital croata. Se cumplieron 31 años de la República de Croacia. Y la embajada en Chile, como una manera de conmemorar este día tan importante, trajo este dúo de concertistas en oboe y órgano a algunas ciudades de Chile. La música quieta los espíritus trae paz al alma y el habitante croata es amante de la música. Ellos son profesores de la Universidad de Zagreb, los dos. Y qué mejor que nos traigan un poquito de paz, de alegría en los corazones en este invierno magallánico que es tan helado, pero cálido en cariño. El 25 de junio es el Día de la Independencia de este país, del que una muy numerosa comunidad de descendientes de migrantes rinden hoy homenaje en Magallanes. Esta mañana falleció la destacada matrona María Josefina Andrade Adria Sola de múltiples funciones en la salud en Magallanes. Había sido distinguida como ciudadana destacada de Punta Arenas el año 2005. Este domingo falleció María Andrade, destacada en el Servicio de Salud Regional. Pepa, como era conocida, tuvo una dilatada y reconocida trayectoria como matrona en el servicio público y una vez jubilada siguió aportando a la salud, sobre todo en la prevención de enfermedades como el VIH y otras asociadas a la ginecología y obstetricia. El año 2005 fue distinguida como ciudadana ilustre. Un camión que transportaba madera sufrió un volcamiento en el kilómetro 86 de la ruta 257, camino a San Sebastián. El conductor se encontraba atrapado, por lo que tuvo que ser rescatado, presentando lesiones de gravedad. Samu recurrió al lugar para atender a esta persona. La Unidad de Medio Ambiente Municipal de Natales está dictando talleres de reciclaje, reduce y reeduca, los cuales se desplegarán en distintos barrios del sector sur de la comuna, educando y concientizando, con la presentación de distintos emprendimientos que se dedican a la actividad del reciclaje. A ver, ya antes de dar paso a los comerciales, en esta pausa que ya llega, les voy a contar que después de este informativo, como siempre los da todo el tiempo, más adelante tendremos la actividad de gala, con la que Puerto Natales celebró su aniversario 111, y después se va a repetir el programa Tertulia Magallánica, oportunidad en que fue invitada María Josefina Andrade, quien falleció esta mañana en la ciudad de Punta Arenas. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa comercial y cuando regresemos, todo el deporte del fin de semana. Por ejemplo, las imágenes corresponden al Partido Fútbol Liga Popular. General del Canto se tituló bicampeón de fútbol de esta liga. Ya les contamos más. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl. Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido. En Punta Arenas y Puerto Natales, dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAFSA, comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl. Somos magallánicos. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumático San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos. Un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuanto sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes. De todo en regalos. Ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey, 0770, en Punta Arenas. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región, desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas. Porque desde hoy, espacio urbano está cambiando para atraer eso que busca. Entretención. Tienda. Experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, 1110. Espacio Urbano Pionero. El Mall de los Vecinos. El Deporte. El Deporte. El Deporte. El Deporte. Ya lo vieron usted, el deporte. En este segundo segmento informativo, el deporte del fin de semana con Don Luis Alberto Zúñiga. Luis Alberto, LZ en el deporte. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricio. Gusto saludarlo. Buenas noches. Que tenemos fútbol, básquetbol, baby fútbol. Eso es muy cierto. Pero antes, fíjese que le voy a comentar, abriendo el informativo en el deporte, que Iván Pérez, el reconocido técnico del club deportivo Bori durante tantas temporadas, será el nuevo entrenador del conjunto naranja, vicecampeón de la Asociación de Fútbol 18 de septiembre, como es el caso del club deportivo Presidente Ibáñez. Ya firmó un exboriense por ahora, Alexis Soto, jugador que reforzó, recordemos al Barrio Surre, en el último torneo nacional de fútbol amateur. Y sin ninguna duda que con él, con Iván Pérez, digo, vendrán otros jugadores. Se hablan de los paraguayos y también del hombre de Cucuta, Colombia, de Luis Ángel Robayo. Así que se potencia el equipo de Presidente Ibáñez para tener una buena performance en la próxima edición del torneo regional de clubes del fútbol amateur, que le corresponde jugar con Cossal. Así que, bien por el cuadro naranja, comentarle también que anoche celebró el título, el equipo de Unión San Felipe presentó a algunos jugadores que se incorporan para la próxima temporada. San Felipe enfrenta a Magallanes de Provinir en el regional de clubes, Henry Leiva y Sebastián González del Chile, y retorna tras su paso por Estrella del Sur el jugador Franco Vargas. Eso le cuento y también le comento que el capitán de Ibáñez, Cristian Garay, también muchas temporadas con la camiseta naranja, ya puso la firma en el club deportivo Socol de la Asociación de Fútbol Punta Arenas. Ahora sí, nos metemos en materia, nos vamos allí a la cancha de la Liga Deportiva Popular, porque anoche se bajó el telón al torneo de clausura de la competencia, precisamente de la Liga Deportiva Popular. Estamos viendo imágenes del partido por la Copa de Oro, allí frente a frente de amarillo el equipo San Luis, gran partido del cuadro de San Luis, enfrentando al conjunto de general del canto. Dos a uno fue el resultado final, uno a uno, terminaba el primer tiempo. Juan Gutiérrez, amaneciendo el partido, inauguraba la cuenta para el conjunto de general del canto, igualaba posteriormente Castro para el cuadro canario, el equipo amarillo de San Luis, y posteriormente en el segundo tiempo apareció Dilan Oyarzún, que anda unos días de vacaciones aquí, regresa mañana a la octava región del Bio Bio, jugador cadete de Guachipato, y que tiene muchas posibilidades de subir al primer equipo, posiblemente podría jugar por allí en Copa Chile, vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Dilan Oyarzún, por allí estamos viendo el gol precisamente, 15 en la camiseta para el triunfo y el bicampeonato del equipo de general del canto. También le comento otros resultados, porque se jugó la final Damas, donde Scow venció a Sporting 2 a 0. En la final Plata, todo competidor, Patagonia 1 a 0 sobre José de los Santos Mardones. En la final Seniors, el equipo de Ríos de las Minas y Transporte de la Ley igualaban 3 a 3, y en lanzamientos penales ganó 4 a 3 el equipo de Ríos de las Minas. Y en la final ya citado, cierto, 2 a 1, general del canto, el festejo y la alegría, allí del cuadro bicampeón. Goleador en todo competidor, Iván Guaicha, de Ríos de las Minas. Goleador en Seniors, Luis Nancuante, del equipo de Ríos de las Minas. En Damas, Catalina Ramírez, del Scout, y también destacar, no cierto, premio para la delegada destacada, María Valderrama Hernández, la hermana de Alicia Valderrama, que durante muchos años fuera la presidenta de la Liga Deportiva Popular y que lastimosamente hace ya algún tiempo falleció. Al término de ese partido, hablamos precisamente con el hombre que definió el juego. Allí está, en la camiseta número 15, Dylan Oyarzún, y también con el entrenador, con el señor Mancilla, esposo de Alicia Valderrama. Escuchemos. Aprovechar estos días que vine a jugar con mis amigos, me hace feliz, me hace feliz verlos felices a ellos, porque sé todo lo que hacen ellos, o sea, ellos, la única felicidad que tienen es jugar a la pelota, y quizás, no sé, algunos trabajan, y no sé, hacen todo el esfuerzo que pueden para venir a jugar. Tienen hijos, tienen familias, están acá, y verlos felices a ellos a mí me pone feliz, y me da satisfacción. Más que hacer el gol, o más que poder jugar bien, me da satisfacción ver feliz a ellos, que son mis amigos. Todo este triunfo se lo dedico a ella, porque fue mi compañera de muchos años, en el deporte, hay muchas cosas que tengo que destacar, que sufrió conmigo en muchas cosas, porque yo, cuando aposté esto, ella me siguió, y después ella tomó otra parte de la batuta como si dice acá en la Liga Popular, como dirigente, la descubrieron acá a la gente, y le dio muchas cosas también a la Liga. Y a nuestro club, que le dio la fuerza, una mamá más para nuestro club, la recuerdo siempre, no tengo palabras para decir, porque la extraño, y esto que vivir con los chicos de mi club, hace que son como unos hijos más para mí, me lo hacen destacar cada día que vienen a jugar a nuestro club. ...allí, por supuesto, la emoción del técnico del equipo de General del Canto, por el triunfo y por el recuerdo, por supuesto, a su esposa, Alicia Valderrama. Ya estamos en el gimnasio del Club Deportivo Español, sobre el terzo parquete de este recinto deportivo, comentario del básquetbol senior femenino, torneo de apertura, donde le cuento que en la categoría 35 años, el equipo de Socol venció a Liceo, 51 a 16, en 35 también Lago Blanco doblegó a coordenar por 38 a 32. En la categoría 50 años, Poseidón 32, Socol 25, y el equipo de Lago Blanco venció 37 a 29 al equipo de Español. En la categoría 35 a 49 años de edad, el primer lugar es para Lago Blanco con 12, segundo Córdoba con 11, Socol tiene 10 al igual que Español, 9 tiene Poseidón y 5 puntos el equipo de Liceo. En la categoría 50 y 59 años de edad, el líder es transitoriamente Lago Blanco con 11, segundo Poseidón con 10, tercero está Socol con 9, cuarto Córdoba con 8, Español tiene 7. Y finalmente en la categoría 60 años, donde hay solamente 3 equipos en competencia, Liceo 4 puntos, Socol y Córdoba tienen 3 unidades. Y del gimnasio del Club Deportivo Español nos vamos a desplazar hasta el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, el José Perich, Eslater, donde el cuadro de Socol en adulto, ¿verdad? Finalizó la primera rueda y es el que gana la primera rueda Copa Aguas Magallanes. Está en disputa, habrá que recordar algunos resultados también y pasaje de partidos infantiles. En Infantiles Damas le comento que Español venció 66 a 33 a Español A, que en Cadetes Damas allí el equipo de Español A venció a la Universidad de Magallanes 43 por 31. Y también le puedo comentar que Español 74, Inacap 40, siempre en Cadetes Damas. En las adultas el cuadro de Inacap venció a la Universidad de Magallanes 88 por 61 y Español doblegó a Socol por 71 a 49. Inacap con 8 puntos es el líder de la competencia, segunda ubicación para Español con 6, tercer lugar para Socol con 5 y el equipo de la Universidad de Magallanes tiene 4 puntos en la tabla de posiciones. Y ya vamos a ir a los varones, justamente ahí estamos, donde le comento que en el partido que vamos a apreciar el cuadro Socolino Golio vapulió al equipo de la Universidad de Magallanes 110 a 40, resultado final para ese compromiso. Mientras tanto que en el partido que finalizó hace 5 minutos un poco más en el cuadro de Español superó al elenco de Córdena por 76 a 69, 35 a 25 finalizaba el primer tiempo del partido. Socol ganó entonces la primera rueda con 8 puntos, segundo español con 7, luego con 6 está Inacap, 5 puntos para la Universidad de Magallanes y 3 unidades para el cuadro Cordena Pino, es lo que le puedo contar de lo que está aconteciendo allí en la competencia Aguas Magallanes, torneo que controla por supuesto la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. Pero de esto y mucho más le vamos a contar por supuesto mañana a contar de las 22 con 15, poco más o menos en ITV Deportes para seguir por supuesto informando de la actividad deportiva acá en la comuna de Punta Arenas y también algo de lo que pasa en otras provincias de la región de Magallanes. Entonces, bicampeón del fútbol de la Liga Popular, General Estanislao del Canto. Me faltó ese dato. Y si quieres del Canto Arteaga. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? Se me ocurre, mira que estoy ocurriendo, se me ocurre un triangular entre los equipos de Río de las Minas, Río de la Mano y Río Seco. Ah, sería interesante, ¿sí? No sé. Usted piensa siempre bien, ¿ah? Y si te falta uno podemos... ¿Qué está comiendo? ¿Está comiendo plátanos? Pasamos, no, pasamos a cuadrangular y podemos meter al Río Pescado. También, claro. Sí, no, pero parece que el Río Pescado está alejado hace ya algún rato. Creo que se hundió en algún sector de la comuna. Bueno, vaya a comer su postre, no, a que le vaya muy bien. Muy gentil, muy amable. Buenas noches. El señor Zúñiga Babonde, el IZ, Luis Alberto, con el resumen deportivo del fin de semana. Volvemos en dos minutos con más informaciones. Ya se va sintiendo el frío otoño y no hay nada como lograr un buen look para toda la familia. Déjate sorprender por la nueva colección otoño 2022. Encuentra la chaqueta Southwind que más te gusta, pantalones flared y muchas tendencias más. Encuentra tu look perfecto en Sánchez y Sánchez. ¡Gracias! 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 Gasco Magallanes presenta el Servicio YAE. Llame antes de excavar. Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad. Antes de hacer una excavación, llame a Gasco Magallanes para solicitar el Servicio YAE con al menos 48 horas de anticipación. Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación. No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al e-mail en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gasco Magallanes. Calor natural. ¡Gracias! Hay más informaciones. El Hospital Clínico Lautaro Navarro a varias están preparando ante la eventual llegada a la viruela del mono. Incluso han capacitado al personal. Una nueva enfermedad ha llegado al mundo, incluso ya teniendo el rótulo de una nueva pandemia. Es la viruela del mono. Con el objetivo de establecer protocolos de atención, el equipo de infecciones asociadas a la atención en salud del Hospital Clínico de Magallanes ya está en campaña. El equipo de infectología trata conocer al equipo médico y al equipo clínico del hospital de cuál es la situación actual respecto al diagnóstico de viruela cívica que se ha observado en otros países del mundo y también en algunos países de Sudamérica. Liderado por el doctor y especialista en infectología, Rodrigo Muñoz, realizó una capacitación al equipo médico y clínico con enfoque al virus címico o viruela del mono. Es que es parecida a la viruela que existía antiguamente. En Chile no existen casos descritos desde el año 50. Pero esta forma de viruela que tiene un ciclo selvático en África y que está produciendo casos en todo el mundo que es un poco más leve que la viruela antigua, produce principalmente lesiones cutáneas, un cuadro febril asociado a ganglos, principalmente en el cuello, dolor de espalda y estas lesiones cutáneas pueden en algunos pacientes ser bastante importantes y lo importante es aprender a reconocerla frecuentemente. Esto se realiza de forma preventiva en el caso de diagnosticar un posible caso de viruela del mono. El hospital clínico activará los protocolos correspondientes que se basan en mantener el aislamiento del paciente y estudiar los posibles contactos estrechos para evitar su propagación. Y en una actividad organizada por el FOSIS, o sea por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, se realizó una jornada Aprendiendo a Sembrar dirigida a niños y niñas del sector archipiélago de Chiloé. Se les enseña conocimientos sobre cultivos. Durante este domingo se realizó la actividad Aprendiendo a Sembrar Niños y Niñas, organizada por FOSIS y dictada por el proyecto Para Explora Magallanes, en la población archipiélago de Chiloé, en la cual los menores tuvieron la posibilidad de aprender a plantar semillas de alimentos. Lo que buscamos es que los niños aprendan sobre la estructura de las plantas, la importancia que las plantas tienen para el ser humano, porque nos dan oxígeno, pero también nos dan alimentos. Y una de las ideas es promocionar, que podemos sembrar nuestras propias semillas de hortalizas y podemos cultivar en casa nuestros alimentos. Hay una distancia entre la academia y la comunidad y lo que nosotros buscamos hoy día con estas actividades es que la academia viene a las casas y viene a la comunidad para aprender sobre distintos temas científicos. A mí me encantó muchísimo, pero las plantas ponen algo geniales. Acá ponen la planta, ahí haces un agujero, ahí necesitas que esperar, poner la ventana para que crezca. ¿Te gustaría aprender a sembrar algún día? Sí. ¿Qué te gustaría sembrar, por ejemplo? Como poner flores para las abejas, para el mundo este genial y no tira basura. Estamos aprendiendo cómo plantar, por ejemplo, semillas, acelga. Me gustaría plantar acelga, otro tipo de semillas igual. Esta es la primera versión de la actividad y desde la organización esperan continuar con esta iniciativa de llevar estos conocimientos a las comunidades magallánicas. Y la siguiente formación se relaciona con Puerto Toro, poblado muy austral. Lo que pasa es que hasta allí llegaron representantes de servicios públicos en un operativo gobierno en terreno. A nivel provincial, fue la primera actividad presencial del año enfocada a acercar los servicios públicos a habitantes y trabajadores de zonas remotas. Esta fue la oportunidad de Puerto Toro en el gobierno en terreno. Acercamos los servicios ciertos a esta localidad. Hoy en esta oportunidad nos acompañó SAC, IPS, que es Chilatienda, Teseo y Ingeniería de la República, también la Unidad Social de nuestra delegación y provee. Bueno, me pareció excelente, primero que nada, por estar cerca de las autoridades, que en otros lugares no se da, uno no tiene esa cercanía con las autoridades. Y segundo, que nos vengan a ver al poblado más austral. Acá poca gente nos viene a ver, así que para mí, en mi caso personal, es una maravilla contar con la presencia de ellos, que nos vengan a ver nuestras necesidades y qué es lo que necesitamos y que nos escuchen. Me parece espectacular, muy bien, ya que estos últimos años han demostrado a los pescadores bastante solos por acá, así que no hemos tenido esta atención, así que, pero me parece, como les digo, espectacular. Esperan repetir acciones de esta índole en el poblado más austral del mundo, con el fin de solucionar varias inquietudes. Falta muy poco, así que les digo que a partir de las 10 de la noche nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y la alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Ollarzo Alvarado, se reunió con la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando, para diseñar una agenda con medidas inclusivas. Una reunión con miras a atender las necesidades en asuntos de género y diversidades sexogenéricas se realizó entre el municipio de Natales, la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género y la Dirección de Desarrollo Comunal. Es fundamental potenciar lo que significa el liderazgo femenino, también el feminismo y, por supuesto, la nueva mirada en todo lo que significa hoy día un nuevo país y una nueva historia que debemos construir nosotras, las mujeres. Creemos que es importante crear una comuna inclusiva, integradora y, por supuesto, debe incorporarse lo que es el trabajo con las disidencias sexuales. Podamos diferenciar, cierto, las necesidades que tienen hombres, mujeres y las disidencias sexogenéricas para poder llegar con nuestra oferta programática, con nuestro servicio, con lo que en el terreno, en el territorio, como es la Municipalidad Ciudadana de Puerto Natales. Transversalizar el enfoque de género en toda la gestión municipal, revisar y recibir asesoría técnica mutua para los instrumentos de gestión municipal, PLADECO, PLADEM, ¿no es cierto?, plano regulador, eso primero. y luego, obviamente, la posibilidad de levantar en conjunto una agenda de trabajo de género a nivel comunal. La idea será desplegar un plan de acción con medidas concretas que resulten inclusivas tanto para las mujeres como para las disidencias, adoptando las nuevas perspectivas en esta materia. Lo que estábamos esperando, tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAFSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl Somos Magallanes. Neumáticos San Jorge acompañándonos por más de 40 años en seguridad. Visítanos y sumérgete en la gran línea de neumáticos que poseemos junto a Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Además de las marcas Antares con su modelo Toda Estación Polimax y el modelo Ingenz. Contamos también con una amplia gama de baterías en las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Óptica y Centro Visual UV Optic desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales UV Optic tu óptica de confianza. Nuevo mall chino Gran Hong Kong todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Servicios Funerarios Proteger entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana o cuando sea, a solo un llamado habrá un asistente familiar todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas porque desde hoy Espacio Urbano está cambiando para atraer eso que busca entretención, tienda, experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 1910. Espacio Urbano Pionero El Mall de los vecinos. 25 años compartiendo alegrías desazón esperanza solidaridad solidaridad historia información cultura entretención 25 años compartiendo con Magallán. Y ya nos vamos nos despedimos que tenga una muy buena semana ya llegan los datos del tiempo como complemento de este informativo después vamos a estar presentando lo que ocurrió en la velada de gala con ocasión del aniversario 111 de la Fundación de Puerto Natales se realizó en la capital de Última Esperanza hace algunos días y más adelante vamos a repetir un programa tertulia magallánica oportunidad en que estuvo presente aquella vez Josefina Andrade a Daria Sola quien falleció reconocida y destacada matrona eso es todo muchas gracias y muy buenas noches vamos a ir con estas imágenes porque ya les contábamos que dos destacados músicos llegaron desde Zagreb en el marco del aniversario de la independencia de Croacia al número 31 interpretaron piezas en órgano y oboe el 25 de junio es el día de la independencia de ese país numerosa comunidad descendientes croatas como siempre en la región de Magallanes la actividad se realizó en la catedral de Punta Arenas la mayor migración croata Magallanes fue entre los años 1880 y 1932 y en la despedida a ver si identifica algunas palabras croatas Kakosi Dobro Sam Lakunosh Nemem Problem y hasta mañana o sea Vidimuse Sutra Sánchez y Sánchez somos magallánicos San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger y Zona Austral te quiere ver bien presentaron ITV Noticias Central y ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete al canal!